Música Bienvenido el verano en México y más en nuestro legendario lago de Texcoco ¿Podemos esperar un poco para dar este tipo de información señor presidente? Aún no está confirmado el inicio del trabajo Mira Marcelo, hay veces que se me olvida lo que digo pero recuerdo bien que mi misión es darle felicidad a los mexicanos No puedo olvidar ese proyecto ¿Será un parque ecológico o solo un pretexto para tomar la diversión a la ligera? Los habitantes tiran basura y lo que menos hacen es practicar deporte No me confundan, mis recuerdos son firmes Si hay algo que se me llegara a pasar no es Alzheimer Es una estrategia del 4T Señor presidente, es conveniente incentivar la diversión en los jóvenes pero con responsabilidad El país es de los jóvenes Ya trabajamos para que todos utilicen condón Que se pongan gorrito Es un mito que se pierda el interés por ese detalle Hay estudios que indican que la mujer está dispuesta a complacer a su pareja ¿Cómo podemos mejorar la situación? Es verdad, no podemos dejar este tema en el olvido Trabajemos en programas de orientación Bueno, las mujeres estamos dispuestas a tomar las relaciones en serio Pero la responsabilidad es prioridad y es de los dos No podemos dejar de trabajar en ese parque de diversiones El lago no será aeropuerto Y la juventud tiene que divertirse ¿Pero pondrá hoteles a precios accesibles? ¿O de qué hablas? Maldito alemán, ya se me olvidó lo de los precios Pero seguramente yo tengo otro dato Que la juventud del 4T disfrute el verano ¡Me canso ganso! No tengo peso ¡Me canso! ¡Me canso ganso! ¡Me canso ganso! ¡Me canso! ¡Me canso! ¡Me canso ganso! Gracias por ver el video.